¿Qué tal amigos? Qué lindo es compartir con ustedes una palabra de fe. En este momento quisiera compartir contigo este pensamiento. Espera lo inesperado. Sí, sí, sí. Esperar lo inesperado. A lo mejor hay cosas que tú nunca esperas o que ni te pusiste a pensar en esperar en ellas. Pero mirá lo que dice Isaías en el capítulo 40, verso 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y una palabra de fe para tu vida hoy. Una palabra de fe que te anime. Espera lo inesperado. Dice que tendrás nuevas fuerzas. Tendrás nuevas fuerzas. O sea que Dios te va a dar la bendición de lograr proyectos con la fuerza de Él en ti. Espera que esos proyectos que todavía no has logrado los puedas lograr. Espera. Espera lo inesperado. Dile Señor, me pongo en tus manos. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Y no solo eso. Dice levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Así que hay nuevos niveles para tu vida que vas a proyectarte. A lo mejor ahora estás en este nivel, pero Dios te dice, espera lo inesperado. Un nuevo nivel. Y después otro nuevo nivel. Niveles superiores en Dios porque Dios te los da. Porque Dios te bendice con esperanza en tu corazón. Espera lo inesperado. Y espera que vas a poder correr. Si vas a lograr metas. Espera que las metas lleguen. Vas a correr hacia ellas y Dios te va a dar nuevas fuerzas. Vas a correr sin cansarte. ¡Qué maravilloso es eso! Correr sin cansarte. Así que en este día comparto contigo esta palabra de fe. Espera lo inesperado. Y si tú llegas a nuestra iglesia a vida abundante, vamos a proyectar fe en tu corazón. Este domingo estaremos dispuestos a darte una palabra de fe que llegue a tu corazón. Ven, ven con tu familia. Espera nuevos niveles. Espera alcanzar proyectos y espera lograr metas. Porque Dios te va a dar lo inesperado para tu vida. Bendiciones y vida abundante. ¡Gracias!